¡Suéltamela! Suena, dice, así... ¡Vámonos! ¡Y así suena! ¡Yabegu! ¡Y así suena! ¡Y así suena! ¡Y así suena! ¡Y la familia Martínez presenta ese día de hoy con papá Sabateros! ¡Y la familia Delgadillo presenta también el día de hoy! ¡Y la familia Martínez! 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 La Inigualable Y sonamos la caja Sonamos la cajita, como no Ya la recta final De este bonito evento